La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 4 de mayo de 2020. El proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea. En la terminal de combustibles y red de distribución se efectúa el colado de concreto en losa de azotea de subestación eléctrica y planta de emergencia, así como losa base y muros de cisterna de agua potable. En la unidad habitacional militar se realizan actividades de habilitado de acero y cimbre en cimentación de muros y losas, vaciado de concreto, construcción de muros de mampostería, desplante de muro, castillos, cadenas, traves, muros y losas de concreto armado, así como la instalación de ductería eléctrica, hidráulica y sanitaria. En la pista norte y central, plataforma y rodajes. Se continúa con la conformación de terraplenes, tendido de la capa subbase, base hidráulica y de tubería de concreto para instalaciones de redes y drenaje pluvial. A su vez, siguen despalmes y excavaciones en pista norte. En la terminal de pasajeros, se continúa con el montaje de la estructura de acero en procesador central y salas de última espera. Se instaló la cuarta grúa torre para un frente más de montaje de estructura. En el complejo de instalaciones de la 37 Zona Militar y organismos jurisdiccionados, se realizan actividades de habilitado de acero y simbra, colado de losas de entrepisos y columnas, colocación de muros y repellado fino en muros de la 37 Zona Militar. A la fecha, se han generado 20.532 empleos civiles. Faltan 686 días de construcción. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!